Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin En las horas del sol, yo lo veo soltando su piel, con mi dedo cantando de ser Compañera no regañe, compañera no regañe Compañera no regañe Compañera no regañe Hago mi ropita un lío, y el campo no tiene llave Mi ropita un lío, y el campo no tiene llave Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin En las horas del sol, yo lo veo soltando su piel, con mi dedo cantando de ser Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin En las horas del sol, yo lo veo soltando su piel, con mi dedo cantando de ser Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin Con su voz que escapó, quebró, rompió el aliento del fin